¿Por qué es tan importante la comunicación en el ámbito de las mutuas colaboradoras con la seguridad social como Fraternidad Muprespa? Esta respuesta tan complicada de dar es el eje de una conversación mantenida entre Adrián Díaz Caneja, director de Mi Empresa es Saludable, y Natalia Fernández Laviada, subdirectora de Prevención, Calidad y Comunicación de Fraternidad Muprespa. Esta charla incide en una idea fundamental. Para comunicar es importante saber buscar el formato idóneo y el canal más adecuado para los diferentes grupos de interés, en el caso de las mutuas, empresas, asesorías, trabajadores, emprendedores, autónomos, colegios de graduados sociales o la sociedad en general. Una mutua como Fraternidad Muprespa, que es la mutua que cuida de ti, se centra en el cuidado de las personas, con prevención para evitar el accidente y la enfermedad laboral, curando, gracias a que se ponen al alcance del paciente los mejores profesionales sanitarios y los mejores recursos y pagando las prestaciones económicas correspondientes. Las tres claves, según Natalia Fernández Laviada, pasan por dar gran parte del protagonismo a las redes sociales, contar con un buen dossier y site de prensa y rodearse de un buen equipo. Os dejamos esta conversación, una de esas que hay que escuchar en modo tomar apuntes. Conversaciones MES MiEmpresaEsSaludable.com ¿Qué relación tienen cuidar del bienestar y la salud en la empresa y la comunicación? ¿Qué consejos podemos aportar para tener un mejor estilo comunicativo? ¿Cómo se ve y cómo se hace todo esto? Desde una mutua. Hoy en Conversaciones MES hablamos con Natalia Fernández Laviada, Subdirectora General de Prevención, Calidad y Comunicación en Fraternidad Mupresta. Yo soy Adrián Díaz Caneja y esto es Conversaciones MES, un podcast sobre bienestar laboral para ti que te interesa el bienestar laboral. Muy buenas Natalia, ¿cómo estás? Pues muy bien Adrián, ¿qué tal tú? Pues nosotros encantados de tenerte aquí y de poder hablar un ratito contigo, que lo decía antes, es Subdirectora de Prevención de Calidad, pero sobre todo de comunicación. Así que muchas gracias por estar dispuesta a pasar un ratito con nosotros hablando de comunicación, que sé qué te apasiona. Pues sí, desde luego va a ser un rato que espero que sea agradable, que sirva para que todos podamos aprender un poquito y para hablar de algo que efectivamente me apasiona, que es la comunicación. Porque bueno, cuando os presentéis en contacto conmigo para este podcast, para esta entrevista, me dije, mira, una de las patitas de mi Subdirección, que llevo, como bien has dicho, la prevención, la calidad y la comunicación. Normalmente en casi todos los foros hablo de prevención y algunas veces también de calidad, pero muy poco de comunicación en sí. Y es algo que a mi entender, aunque pueda parecer que tiene menos peso específico, por ser el vehículo de todo lo demás, contar y saber contar externamente lo que hace una mutua colaboradora con la SEA Social, en mi caso, o cualquier otra organización o empresa, me parece importantísimo. Totalmente. Es que es muy importante en el caso de la mutua y también en el caso de cualquier organización e incluso desde los propios servicios de prevención, departamentos de recursos humanos, ¿no? Hay una serie de requisitos que tiene la buena comunicación que no todo el mundo los domina o no todo el mundo los tiene en cuenta, ¿no? Claro, desde luego. Porque es que nadie nos lo enseña. Esto es como tantas cosas que salvo que hayas estudiado periodismo, que no es mi caso, que yo soy de derecho, o te hayas especializado de alguna manera, pues no sabes. Y al final, pues el buscar el traje más adecuado para cada contenido que quieres hacer, esas perchas para cada una de estas materiales que quieres contar, el formato, el momento, el canal, el cómo llegar a los grupos de interés, en nuestro caso, pues a las empresas, a las asesorías, a la sociedad, a los autónomos, a los colegios de grados sociales, a la administración, pues es muy importante. Y al final todos trabajamos pues para difundir los contenidos de nuestras empresas, en mi caso de la mutua, ¿no? Y que sean interesantes para los que nos están escuchando, que van a este momento. Y en nuestro caso, pues a lo que nos importa más, que es todo el trabajo de generar contenidos, noticias, jornadas y eventos, muchas veces desde cero, con el material en algunas ocasiones que nos pasan las diferentes unidades de la mutua. Y en otras ocasiones, bueno, pues trabajando esos contenidos que tú sabes bien que no es fácil hacer contenidos atractivos, en los que puedas contar pues a la ciudadanía, tus clientes, lo que lo que estás haciendo y cómo lo haces, ¿no? Fíjate que tenemos un reto, porque claro, vamos a hablar de cómo comunicar bien desde un podcast, o sea, desde un elemento de comunicación, o sea, tenemos el doble reto, que es hablar bien de comunicación y realmente luego hacerlo atractivo, o sea, estamos ante la doble voltereta. Bueno, bueno, pues no me presiones que me pongo nerviosa, a ver si la conseguimos. Bueno, pues yo sé que tú eres una firme defensora de una idea, porque lo hemos hablado en alguna ocasión, de que lo que no se comunica no existe, así que de eso nos vamos a ocupar hoy, ¿no? Porque dime, ¿por qué es tan importante la comunicación en tu ámbito, en una mutua, que es un ente colaborador de la seguridad social, como es Fraternidad Muprespa? ¿Por qué la comunicación tiene tanta importancia? Mira, esto sí que en alguna ocasión que lo hemos estado hablando, lo comentado, ¿no? Que lo que no se comunica no existe en nuestro caso, y en el caso de las mutuas colaboradoras con la seguridad social, pues que somos unas entidades bastante desconocidas en el mundo social, económico y sanitario del país, pues es importante al final que se sepa lo que hacemos, ¿no? Que se sepa difundir nuestra misión, nuestros valores, las funciones que tenemos, qué prestaciones pagamos, qué servicios damos, que también es muy importante para el trabajador, por supuesto, en primer lugar, que muchas veces no sabe ni de dónde tiene que ir cuando se accidenta, o solamente lo mira con el botiquín que puede tener colgado en su empresa, ¿no? Para la propia empresa, que muchas veces solamente recurre a la mutua cuando tiene un problema y podemos preventivamente ayudar muchísimo a las empresas y, por supuesto, a la sociedad en general, que a veces no se valora suficientemente el trabajo de las mutuas, pero básicamente por desconocimiento, ¿no? Al final gestionamos prestaciones y comunicamos cuánto y cómo pagamos, curamos pacientes y contamos cómo, con quiénes, con qué profesionales y dónde lo hacemos. Y luego tenemos por ley asignada, pues, todo lo que tiene que ver con la prevención de errores laborales, en la gestión también de accidentes de trabajo y en funciones profesionales en las que dedicamos muchas horas a comunicar, a divulgar, a concienciar y a sensibilizar en cómo podemos reducir estas contingencias, cómo hacer una buena prevención y cómo generar, que tú de esto también sabes mucho, cultura de salud y de empresa saludable, ¿no? Así que, al final, comunicar no es nada más que, de una manera bidireccional, buscar ese mensaje, elegir ese canal, identificar el destinatario y querer comunicar. Esto es casi, casi una clase de periodismo, o sea, que se me entienda, pero es que es así, ¿no? Es lo primero casi que te enseñan en teoría de la comunicación. Fíjate que vuestra labor como mutua tiene mucho que ver, no en su totalidad, pero sí en parte con la labor que hace mucha gente dentro de su empresa como responsable del plan de prevención, de seguridad, de bienestar. O sea, que hay mucho de lo que vosotros hacéis que tiene una relación muy directa o que se puede establecer una analogía muy directa entre vuestra labor y la suya. Claro, yo lo que veo es como mutua hay muchos temas, hay casi infinidad de temas en los que os podréis centrar a la de comunicar. Yo no sé cómo lo elegís, cómo lo gestionáis, porque hacéis un montón de cosas. Bueno, lo intentamos, ¿no? Porque tenemos mucho que comunicar efectivamente y una necesidad, yo creo, que hemos encontrado en la sociedad de falta de información sobre nuestro trabajo. Entonces, buscamos, en el caso de fraternidad, mira, el eslogan que hemos buscado este año es que fraternidad es la mutua que cuida de ti. Y yo creo que hemos buscado ese lema de cuidar de ti porque eso es lo que fundamentalmente hacemos las mutuas, ¿no? Cuidar de las personas trabajadoras. Así que el principal mensaje que tenemos que trasladar siempre es que estamos aquí con una función social, ayudando a las personas trabajadoras, cuidando de ellas, previniendo esos accidentes, esas enfermedades laborales, creando esos entornos saludables, curando a los pacientes cuando hace falta, rehabilitándoles y llevándoles de nuevo a tener un estado de salud y a volver a trabajar, ¿no? Y, por supuesto, pagando todas las prestaciones económicas que corresponden en estos momentos. En definitiva, mira, es lo que dice el artículo 82A de la Ley General de la Seguridad Social, que es la que dice cuáles son nuestras tareas y funciones, pues ese es nuestro objetivo fundamental, el dar a conocer a la sociedad de qué se pueden servir de las mutuas y de qué podemos ser de utilidad para todos los trabajadores y para todas las empresas y autónomos adheridos a las mutuas de este país. Me gusta cuando hablo con Natalia, que no es la primera entrevista ni la primera vez que nos vemos, porque tiene una facilidad que yo no, claro, licenciada en Derecho, de recurrir mentalmente a artículos súper rápido. Es decir, porque en este artículo se dice esto, que corresponde con mi argumentación y esto es así. Venga, te doy un volantazo de ese lado un poco más del Derecho, de ese artículo. Vamos a pasar del artículo a fundamentos o requisitos, no sé si 5, 10, 3, los que tú creas, para una buena comunicación, para aquellos que estén interesados en vuestra labor como mutua, evidentemente, pero también en una buena comunicación en nuestro terreno, ¿cuáles serían para ti esos requisitos clave, fundamentales? Vale. Mira, no sé si es un requisito o es algo que es que al fin, hoy en día, quieras o no, tienes que estar en las redes sociales. Para mí, ahora mismo, un vehículo, un canal, no sé cómo lo podemos llamar, un medio para conectar con la sociedad y con el mundo, un vehículo imprescindible son las redes sociales. Ahora mismo, son espacios en los que, vale, pues podrás analizar o reflexionar más o menos rápido, porque a veces es como muy inmediato, ¿no? Por ejemplo, el Twitter, pero yo creo que ahora mismo el que no está en redes sociales, el que no, y claro, todos somos nativos digitales, ¿no? Todos los que no existan en las redes sociales, no sean activos de alguna manera, no ofrezcan un perfil adecuado y actualizado, no sepan cuál es su ámbito de actuación y hacer esos contenidos modernos y también blancos, ¿no? Sin meterte en ningún berenjenal. Conociendo tus keywords, tus hashtags, a quién tienes que dirigirte y cómo, pues es muy importante. Me parece que es muy importante conocer las redes sociales, introducirnos en ellas, como todo con el punto medio que es la virtud, ¿no? Sin infosicar, sin estatología ahí, pero con la sabiduría de no saturar, pero de estar. Y fíjate, en nuestro caso, volviendo a mi lado jurídico, en nuestro caso hay una circular del 2015 que nos dice a las mutuas que tenemos que divulgar todas nuestras informaciones y datos referentes a lo que hacemos, utilizando preferentemente medios informáticos y telemáticos de libre acceso. Es decir, tenemos que utilizar, entre otras cosas, las redes sociales, como hace el Ministerio de Trabajo y Economía Social, como hace el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que estamos viendo que ahora mismo todos estos jefes ministeriales utilizan las redes sociales para comunicarse, para informar. Luego, un punto, ya digo, nos gusta o no nos gusta, un punto tienen que ser las redes sociales. Mira, pues recojo ese guante y a ver si estás de acuerdo con esta disquisición o con esta distinción que voy a hacer. Creo que mucha de la gente del sector, como profesionales, puede hacerlo sabiendo un poco qué informaciones expone, qué es lo que trata, en sus redes sociales personales, llámalo LinkedIn, Twitter, porque creo que puede ser de utilidad incluso profesional y para que el sector avance, ¿no?, el compartir contenidos positivos. Creo que a nivel corporativo hay dos vías que es positivo abordar. Una, unas redes sociales que no son tan populares como puede ser Facebook o Instagram, pero que son las redes sociales internas, que cada vez tú y yo y todo el mundo hemos visto cómo han crecido esas intranets cada vez con aspectos más parecidos a las redes sociales convencionales y donde la gente consulta mucha información. Creo que como departamentos que están en la gestión de personas tenemos que saber qué colgamos ahí, cómo lo colgamos, cómo hacemos accesible esa información, atractivo ese contenido. Eso por un lado. Y por el otro lado, también saber reivindicar el valor y el papel que tiene nuestra labor dentro de las empresas, porque eso en las redes sociales sí convencionales de las empresas constituye parte del employer branding, de la marca que nuestra empresa tiene para ser un referente en el mercado laboral, tanto para la gente que puede venir mañana a trabajar con nosotros como para la gente que ya está y que se crea ahí una especie de vínculo y de orgullo de decir, fíjate, hacen esto, lo hacen bien y encima lo saben contar. Creo que ese triunvirato es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, después de explicar, me explico yo en una entrevista que estoy haciendo yo, esto es casi un milagro de la comunicación, pero cuéntame, porque yo como periodista tengo curiosidad, ¿cómo usáis las redes sociales en fraternidad? En la mutua, por ejemplo. Pues mira, es que todo lo que has dicho tienes toda la razón del mundo. Por un lado están, claro, las redes sociales tuyas, las propias, las particulares y por otro lado las que utilizamos como una herramienta de trabajo, que es algo que yo aquí estoy intentando impulsar. En nuestra empresa somos más de 2.200 empleados, tenemos 115 centros por toda España. La media de edad son unos 48 años, así que nativos, nativos digitales, pues muchos ya no somos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues hemos intentado con un proyecto y una campaña que hemos llamado Embajadores de Marca FM, intentar involucrar a todos los directivos de la casa en que las redes sociales nos gusten más o nos gusten menos. Esto es como lo del telato de abajo, ¿no? Han venido para quedarse. Pues esto es lo mismo. Las redes sociales, las compartas más o las compartas menos, son una herramienta de comunicación hoy en día vital y en las nuevas generaciones más y a futuro todavía más. Que tienen sus peligros, que luego si quieres hablamos un poco sobre eso, pues desde luego, ¿no? Pero que al final somos muchos, muchos intereses, estamos muy repartidos en nuestro caso por toda España. Es un modo estupendo para focalizar de forma sectorial y local, pues comunicar a los diferentes grupos de interés de una manera más hábil. Y aunque siempre hay un poco de respeto y de temor, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, ahora mismo es un terreno que tenemos que trabajar e interiorizar, que es una herramienta de trabajo. En el caso de lo que estamos hablando, ¿eh? No de que te cuelgues tu copa tomando ahí, mirando al mar, sino todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Por eso las cuentas profesionales tienen que ser cuidadosamente cuidadas. El nombre y apellidos reales, cuidado también con lo que estamos ahí colgando, lo que estamos hablando. Y fundamental, porque al final también es un modo de networking muy importante, por eso digo lo de poner el nombre real, el poder tener la satisfacción de encontrar un viejo amigo, un viejo compañero de facultad o alguien que de repente… Sí, o de profesión o de… Claro, 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 todo esto. Sí, sí. Bueno, claro, perdóname porque nos hemos metido en esto de las redes sociales. Yo soy capaz de pedirte tres claves y luego despistarme y empezar a hablarte de las redes sociales a tope. Entonces, vamos a volver a las tres claves. Nos habías dado una, que era esta que comentábamos, de la presencia, la importancia de la presencia en redes sociales y no solo la presencia, sino una presencia consciente y encaminada. ¿Cuál sería la segunda? Pues mira, algo que igual para los que estamos en este mundillo podemos ver como muy obvio, pero que igual no es tan obvio y puede ser que para nuestros oyentes pues les podamos dar alguna idea, ¿no? Que es el tener un buen dosier de prensa y un site de prensa en nuestras empresas. Y creo que es también clave la organización para cualquier directivo a la hora de querer divulgar su trabajo y el de su empresa, el tener un buen dosier. ¿Y qué es esto? Bueno, pues esto no es más que para que los medios nos conozcan y también lleguen a nosotros, la mejor forma es que nosotros nos presentemos, ¿no? Hay muchos medios muy especializados que intentar llegar a ellos pues es clave, pero puede ser difícil. Sin embargo, al final, muchas veces nuestros intereses confluyen. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es contar con un dosier de prensa donde detallamos quiénes somos como mutua y lo que hacemos. En la misma línea de comunicar e informar a la sociedad para qué estamos aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando abrimos la... que igual con un ejemplo me explico mejor. Cuando abrimos las puertas de nuestro nuevo hospital, del hospital de Fraternidad Muprespa Habana, dentro de los primeros documentos que elaboramos fue precisamente un dosier de prensa del hospital, donde contábamos pues todas las características principales y más distintivas del hospital, ¿no? Entonces, este documento pues haya hecho que se pongan en contacto diferentes publicaciones centradas desde el ámbito de la arquitectura, de la sostenibilidad, del Facility Management Services, que nos han valido, entre otras cosas, para tener un premio en nuestro hospital, hace nada, en el mes de diciembre, relacionado con la sostenibilidad, la arquitectura, precisamente por ese dosier y por lo que estuvimos ahí publicando sobre cómo se había construido, con qué cariño, con qué cuidado el hospital, ¿no? Evidentemente, Natalia, si no hay hospital y no hay un trabajo hecho, no hay ese reconocimiento. Esto va de suyo, pero probablemente si no está el dosier, tampoco. Bueno, yo creo que todo suma. Yo soy una firme creencia también de las alianzas y de los sumatorios y de las sinergias. Entonces, por supuesto, si no tenemos el hospital tan magnífico que tenemos, por mucho dosier que hubiéramos hecho nada, pero bueno, también el estar continuamente ahí, intentando poner en valor lo que hay, pues es cuando se ve. Esa es una realidad para todo, ¿no? Lo que no se comunica no existe y lo que no se ve, pues tampoco. Entonces, bueno, contar conmigo y cariño cómo son nuestras sedes nos acerca a la gente y también que la gente, los profesionales quieran conocer un poco los puntos fuertes que puede tener la mutua, ¿no? Y no solamente con relación a la empresa en sí como hospital o como centro, sino que también tenemos la posibilidad, que es otra idea, de generar dosieres propios de los propios profesionales, ¿no? Una especie de porfolio personal en el que, por ejemplo, en mi caso, pues cuento los actos, los encuentros, las webinars, los seminarios, los sitios donde tú me invitas, Adrián, las jornadas, y que podamos reunir todo ese expertise y ponerlo a disposición de los medios porque, de repente, alguien puede necesitar algo de alguien y, bueno, podemos ser portavoz de nuestras organizaciones de esta manera también, ¿no? Y en mi caso, vamos, lo tengo claro, hay un número razonable de responsables de medios a los que he conocido de esta forma, enviándoles este dosier, porque al final vemos que de estas intereses confluyen los de ellos y los nuestros en la misma línea y, bueno, pues al final todo el mundo busca lo mismo, buenos contenidos, buenos comunicadores, contar buenas historias y, sobre todo, que sean útiles, ¿no? Que sean preferidas. Pues qué útil esta herramienta y el poder separar esos dos dosieres, ¿no? El dosier de prensa quizá más convencional que en cualquier departamento de comunicación tendrían en cuenta y este dosier propio que lo podemos situar en un departamento concreto, en un proyecto concreto y que nos puede ayudar a llegar más directamente a aquellos medios a los que nosotros nos estamos enfocando. Yo no sé si vosotros trabajáis o si lo ves como una herramienta útil el site de prensa, que es una cosa que en el ámbito de la comunicación también se da mucho. Sí, pues mira, fue otra cosa que hicimos cuando me dieron la parte esta de comunicación de la mutu. Una de las primeras cosas que hicimos fue un site de sala de prensa en la página web. Sí, precisamente para que fuera el armario donde íbamos colgando todas estas cosas, ¿no? Entonces, en este site facilita, hemos visto que facilita mucho a los compañeros periodistas. Es una sala de prensa pues más o menos ágil en la que intentamos archivar pues todas las noticias y todos los eventos de forma que si alguien de repente necesita esa información, la pueda recuperar fácilmente. Fotografías, dosieres, notas de prensa, contenidos varios que sirvan a los intereses y necesidades a veces de la propia casa, pero sobre todo en este caso de los medios de comunicación. Y otra cosa ya para redondear todo lo que hicimos en este ámbito del dosis profesional, del dosis de prensa, del site de prensa, es que, bueno, lo típico que a todos los gerentes y a los directivos les gustaba antes tener su periódico igual a primera hora de la mañana pues para ojearlo. Ahora hemos pasado igual más a periódicos y a noticias digitales, pero nosotros lo que hacemos es todas las mañanas a primera hora enviar, empezó con el gerente, pero luego lo hemos ido extendiendo a todos los directivos de la casa, un gabinete de prensa. Una especie de resumen de prensa diario destinados a los principales responsables de la mutua para que puedan de alguna manera permearse toda la organización de aquellos temas del sector, de la competencia, de las políticas, de nuestro trabajo, que son de interés para todos y que de un vistazo pues poner las 10, 12 como máximo noticias más importantes del sector que les pueda afectar y que les pueda interesar. Venga, pues hemos repasado las redes sociales, hemos repasado las herramientas de prensa, podríamos denominar. ¿Cuál es la tercera clave, Natalia? La de siempre, que no es la tercera, que es la primera. Las personas rodearse de un buen equipo. Esto es un clásico, pero es que es una realidad. Al final, y más que tú conoces mucho mejor que yo todo esto, el trabajo en equipo y en el tema de la comunicación es un engranaje perfecto. Las tareas tienen que estar muy delimitadas. No siempre es perfecto, no siempre. Debería, debería para que las cosas funcionen bien. Al menos tener capacidad de reacción, porque muchas veces hay cosas urgentes, inesperadas, cambios de última hora, problemas y en el ámbito de la comunicación tenemos que ser esa especie de hombre o mujer orquesta que lo mismo te maneja redes, que te hace una entrevista, que escribes un artículo, que montas un reportaje, que das una charla, que preparas un discurso, que haces un vídeo o que redactas cualquier documentación específica, que luego, por supuesto, otros profesionales van curando y van mejorando. Pero sí que, como en cualquier éxito, siempre el tener un buen equipo y un buen liderazgo hace que todo esto funcione muchísimo mejor. Fíjate, una persona de comunicación puede hacer todo eso que tú dices, e incluso generar el contexto, que sea en un evento o que sea de otra manera, para que se produzcan relaciones institucionales. Llámalo relaciones institucionales, llámalo networking, o incluso ser quien acomete ese networking. No sé cómo ves tú de ligado la labor de comunicación y la de las relaciones institucionales, barra networking, barra vamos a conocernos. Vamos a conocernos, eso, vamos a conocernos. Pues mira, totalmente ligado. Muchas de las interacciones sociales y empresariales de los directivos, ¿dónde nacen? En actos institucionales, en eventos, en jornadas que montamos o que nos invitan, ¿no? Como los muchos que tú organizas y tu empresa tan estupendos. Y que normalmente son el origen de relaciones profesionales como la nuestra, ¿no? Que se van incrementando poquito a poco. Para mí las relaciones institucionales no es nada desdeñable cuando hablamos de comunicación. Son temas que van de la mano. De hecho, fíjate, en fraternidad la comunicación y las relaciones institucionales están en el mismo departamento. O sea, que más claro imposible. Y, bueno, al final, cuando montamos un evento, una jornada divulgativa o informativa sobre materias relacionadas con las mutuas, pues obviamente allí hay invitados, se genera una nota de prensa, pueden ir otros directivos, puede ir la administración. Con lo cual es muy importante todo esto. Yo, de hecho, aquí siempre digo lo mismo. De cada bolo me sale otro. Porque es verdad, de cada encuentro en el que vamos, al final conocemos gente de profesionales interesantes, personas trabajadoras que nos pueden aportar muchísimo, que encajan maravillosamente en nuestros objetivos, o a veces nosotros en los objetivos de otros, ¿no? No, no, ten cuidado, ten cuidado, Natalia, porque yo ya estoy pensando dónde invitarte ahora, no después. O sea, ya estoy pensando, digo, a ver, entonces en abril tengo esto, en junio lo otro, ¿dónde encaja Natalia? Bueno, Natalia y todo su equipo, toda su organización. Por supuesto, por supuesto, claro, claro. Tenemos profesionales en la mutua, médicos, traumatólogos, bueno, todo jurídicos estupendos, profesionales y comunicadores. Y en mi caso es que ya sabes que soy facilona y entonces, pues bueno, a mí es donde me llaman para que voy corriendo. Pero vamos, eso forma parte del equipo que tengo la suerte de tener, sí. Fíjate, Natalia, que hay una cosa que creo, que es que el ámbito de las relaciones institucionales y de los eventos, el cara a cara, lo dominamos más, incluso las intervenciones públicas en este tipo de foros. Y sin embargo, con las redes sociales que hablábamos antes, yo no sé si nos falta todavía un grado de madurez, es sin experiencia, porque por mucho que nos parezca que llevan, no llevan tantos años las redes sociales y además cada X tiempo aparece una nueva que nos obliga a adaptarnos en cuanto a lenguajes, en cuanto a formatos. Entonces, ¿tú crees que son peligrosas a veces? ¿Crees que no? ¿Crees que si son peligrosas es porque nosotros queremos? No sé qué consejos y qué visión tienes tú de esto. Pues mira, sí que es verdad que, a ver, quien haya nacido y se encuentre en este ámbito absolutamente como pez en el agua, igual lo tiene más fácil, ¿no? Pero incluso así, a mí una cosa que me preocupa mucho que es la huella digital, el hecho de que al final lo que tú escribes, lo que tú dejas en las redes sociales, ahí queda y lo vemos con muchos ejemplos últimamente, ¿no? Que de repente te sacan una cosa de hace tres, cuatro o cinco años y dices, Dios mío, ¿cómo puedo decir yo esto? ¿Cómo me puedo meter en este lío? Entonces, para mí, una cosa que digo siempre a mis directivos y al equipo es que es muy difícil borrar una huella digital. Entonces, es muy importante que todo lo que nosotros publiquemos, tuiteemos, damos likes o nos mojemos, lo sea con todas las garantías de seguridad para nosotros, pero también para la organización que representamos, porque somos embajadores de marca, en nuestro caso, de fraternidad muy prespa de la mutua, ¿no? Entonces, cuando socializamos en un espacio virtual, pues tenemos que hacerlo con el mismo cuidado que lo haríamos si estuviéramos en un espacio real, en la calle, ¿no? Entonces, hay cosas que igual se nos escapan y igual te pongo cuatro ejemplos para... Sí, 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 claro, claro. Por ejemplo, lo hemos visto ahora con todo el tema del confinamiento y las webinars múltiples que hemos tenido, ¿no? Hay que vigilar mucho, pues si te estás y cuando te hacen una foto, te vigila si hay alguien por detrás o no hay alguien por detrás, ¿no? Bueno, pues lo mismo cuando estamos proporcionando de manera igual, sin ser conscientes, mucha información confidencial o sensible a terceros con lo que tú estás manejando en esas redes sociales. Por otro lado, el crear cuentas desde cero para evitar, aunque sea todo esto mucho más tedioso, para evitar hackeos con los ciberdelincuentes, que sabemos que actualmente esto es un problema grandísimo. Por eso mismo también tener cuidado con las contraseñas, aunque sea un rollo cambiarlas con cierta frecuencia y poner contraseñas que no sean tan facilonas, ¿no? Que muchas veces nos pasa. O controlar cuando estamos en un trabajo los inicios de sesión y también de finalización, ¿no? Y más cuando estamos con dispositivos que igual no siempre son particulares, que son de diferentes compañeros. ¿Qué más? Pues testar los enlaces. Cuando recibimos diferentes enlaces, pues poner el curso en enlace, ver la dirección completa y que también hay muchas estafas y muchos problemas con esto para ver qué pistas nos pueden dar para ver si continuamos o no continuamos con ello. Limpiar nuestros contactos, porque muchas veces también los teléfonos pueden cambiar y con ellos las personas que están detrás de todo esto, ¿no? Hay que tener cuidado tanto en la forma en la que hacemos las cosas, en esta parte de ciberseguridad que últimamente se nos puede despistar más y es un peligro, y sobre todo por esa huella digital que dejamos ahí. En cualquier caso, si en alguna ocasión hay algún error, sabemos que si después de haber respetado todas estas observaciones hay algún problema y se difunde un contenido sensible nuestro de alguien cercano, hay ese canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos para poder solicitar la retirada de estos datos, ¿vale? y para poder controlar un poco los efectos secundarios de enredarnos en las redes y no tener más disgustos de los necesarios. Fíjate, no sé si estas recomendaciones que nos aportas son recomendaciones sobre comunicación, que sí, o sobre pura vida digital, o sea, sobre cuál debe ser nuestra actitud en las redes. Y yo, esto como decía antes con las redes sociales, que igual estamos en un periodo de madurez, creo que nos pasa en la vida online, en la vida digital, que somos tan nuevos que estamos aprendiendo determinadas cosas, pues bueno, como las que tú acabas de repasar. Natalia, si te parece, vamos a ir poniéndole el final a nuestra conversación, vamos a ir cerrándola. Me gusta a mí sacar alguna conclusión. A ver, te comento así las cosas que yo me he apuntado, ¿no? Las cosas que yo creo que, por hacer un pequeño resumen a nuestros oyentes, que pueden ser como más importantes. Tengo cinco, a ver qué te parece. La primera es, tienes que estar en las redes sociales, saber a quién te diriges y estar activo. Que aquello se mueva. Sí, efectivamente. Con ese cuidadín que acabamos de decir, ¿no? Pero efectivamente eso es importante. Vale, después, mira, ya que estábamos mencionando ahora lo de los consejos, ten claro los consejos de Natalia para evitarte disgustos. O sea, que los consejos de Natalia son los de una vida digital con cierta prudencia, no es otra cosa, ¿no? Sí, efectivamente. Tercero, yo diría, tener buenas herramientas de prensa y sobre todo destacaría eso, el dosier de prensa más genérico y el dosier de prensa más propio. El site de prensa, el gabinete de prensa, bueno, buscar herramientas, cada uno tendrá que buscar, esto es como lo de que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada uno tendrá que adaptar a su empresa, a su organización, a su cultura, las herramientas que crean más oportunas. Es como las redes sociales, no todo el mundo tiene por qué tener todas las redes sociales. Te puedes focalizar a LinkedIn, a Twitter, a Facebook, a Instagram, cada uno, dependiendo de su cultura organizativa y lo que mejor le vaya, elegir aquel canal que le sea más útil. Efectivamente. Y las dos últimas que hablan son de personas, más que del ámbito digital. La primera cuenta con un buen equipo y la segunda tiene una buena red de networking, de relaciones institucionales, ¿no? Pues sí, es importantísimo rodearnos de ese grupo de personas profesionales que, como digo yo siempre, que sean buenas personas y con la cabeza bien amueblada. Tampoco hace falta ser Einstein, ¿no? Gente y personas trabajadoras con el talento necesario para hacer estos buenos productos en comunicación, que se pare de adaptar, sintetizar, recopilar datos, ilustrar informaciones, diseñar formatos, analizar acciones. Bueno, en realidad son muchas pequeñas cositas, ¿no? Pero con un buen equipo esto se sigue adelante. Y, por supuesto, el networking, que es fundamental. Y que, bueno, haciendo, como siempre hago un guiño al tema de las mujeres, en el caso de los hombres va como un poco más en el ADN, ese networking de siempre, de trabajar las relaciones. Y en el caso de las mujeres tenemos que, es una cuenta pendiente, tenemos que trabajarlo más. Hay menos lobby femenino en este sentido, de una vez que se termina de trabajar, continuar buscando. Como igual siempre vamos corriendo a todas partes, ¿no? Termina la jornada y salemos corriendo porque hay otras misiones que cumplir en casa. Y es muy importante en las relaciones institucionales, el networking, los contactos, en la vida profesional y también en la personal. Muy bien, Natalia. Pues con esa conclusión nos quedamos. Muchísimas gracias por todas estas claves que nos has aportado, por situarnos un poco en la comunicación, en la vida digital, por aportarnos todas estas claves que nos has traído. Muchísimas gracias por compartir un rato con nosotros aquí en el podcast de Conversaciones MES. Pues muchísimas gracias. Espero que efectivamente algo haya servido para algo que esta es la intención, ¿no? Poder aportar y poder sumar. Muchísimas gracias por la invitación, Natalia. Gracias a ti, Natalia. Nos vemos en el próximo. Como decíamos, una charla de esas a las que hay que prestar mucha atención y hacerlo con boli y libreta para que no se nos quede ningún consejo en el tintero. Como siempre, muchas gracias por anticipado, por escuchar y por compartir Podcast FM. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.